¡Vamos, vamos, 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 vamos en 3, 2, 1, tiempo! Yo al parecer mi carburo yo he cargado, pero al parecer mi hermano una pistola me ha encargado, yo tengo algo que no has notado, hoy vine de Trujillo, hay batería porque vine recargado. Como que tu canguro lo has cargado, oye princesa, y de Trujillo me suelta la promesa, yo no soy sicario, pero esa frase deja, el tambor está cargado y hacerlo sonar en tu cabeza. Si mi hermano, porque bacán, si hay un tambor, muévelo, a mí me llaman San, loco yo rapeo, tú eres mi fan, tú no eres canguro, solo eres un orangután. Te llaman San, pero si eres una niña, adelántale el Lil y ponle esas pastillas. No haces nada, traigo la pluma para rayarte la cara, pero si la clavabas me la habías rayado, entonces te rayaste como un disco rayado. Al parecer mi hermano, tú no has sonado, tú no eres captado, solo que hoy no lo has captado. Me he rayado como un disco rayado, eso solo es prueba de que he sido escuchado. Frases de este tarado son las típicas de un fracasado. Esa es la prueba que ha sido escuchado, pero como todo tiempo ya ha terminado. Tu disco ya habías escuchado, pero los tiempos cambian y el pasado sigue siendo pasado. Tú también eres un disco, oye tarado, por la forma en la que vienes recién te han quemado. Recién te han quemado, tu forma no lo exacto y me vienes formateado. Pero mi hermano, recién me han quemado, recién me han hilado, en una sábala recién estoy pensado. Loco, no sé qué ha pasado, tú no te acuerdas, solo no le den cuerda a este tarado. Te hablé de disco, de música, tú hablaste de droga, broda, es diferente rúbrica. Esa frase estúpida, ante la movida no se lucia. Hoy mi hermano, rúbrica, vamos a mi casa en el alto, te enseño mi casa rústica. Loco, tú no sabes que lo que tengo me siento de todo y estoy enseñándole de música. Última. ¿Qué tiene que ver eso, lacra? Si que lo siente Jotero y viene a pata. Él también vive en una casa rústica, pero organiza, busca la oportunidad para sacar pirata. ¡Tempo! ¡Tempo! ¡Aprende el chico de los lados! ¡Aprende el chico de los lados! ¡Tempo! 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 ¡Eso, mantan juntos para jugar! ¡Unidad el chico de la ferrona! ¡Tempo! ¡Ahora tengo el tiempo en el disco versus sol! ¡Grande quedo! ¡Se acomodando para tocar los laipos! ¡Empieza el disco! ¡Puro, puro y dale techo! ¡Aquí de todo el tiempo! ¡Vamos en TEMPO! ¡Vamos en TEMPO! ¡Vamos en TEMPO! ¡Empiezo yo! ¡Sabes que me sobran las palabras! ¡Este pa' mí ya no puede porque está como Wadda! ¡Solo ladra! ¡Este para mí solamente me rapea crazy! ¡Variaciones con doble tempo y te salvan las X! ¡Este no tiene estructura! ¡Vengo yo y le pongo la cultura! ¡Hijo de puta que quiere rapear! ¡Pero este en sí loco no estaba a mi altura! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Obviamente en tu culo yo le dejo sutura! ¡Para qué mierda pone a mentico! ¡Yo quería batallar con el Piura! ¡Obviamente que no tengo la altura de este con mi actitud! ¡Pero para eso traje mi pistola! ¡Así que vengo con Acuashruz! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Este para mí no gana en la movila! ¡Es toda una malparida! ¡Me sobra agua y este se me oxida! ¡Este se envicia! ¡Le doy el pase del puto a la pifia! ¡Hijo de puta tienes esa mierda! ¡Yo no lo veo loco! ¡Son mentiras! ¡Este rapero por supuesto primo desde esta mierda se olvida! ¡Es todo el culo! ¡Vacilo con ti anulo! ¡Ves aquí como lo hago top duro! ¡Se que nao no me gana! ¡Vete pana pana! ¡Vacilo por mulo! ¡Ay! Y hago entonces que para mí no tiene nena No tiene ni flow ni bro para pegar en escena Yo que acá no quería esa galleta Y sabes por qué nena Quería el gallonazo Lo sentía las puntitas como escuela ¡Escuela! ¡Vete con la mierda! ¡Vete puto raperito que obviamente que se altera! ¡Como yo que obviamente que nunca va a acelerar! ¡Loco está rapiendo pero loco hasta la hueva! ¡Tú te desesperas! ¡Oye pues me aprueba! ¡Hijo de mi puta viene el sopo y te renueva! ¡No me vas a ganar loco porque te susto ya a doble tiempo! ¡Tú doble tiempo eso no! ¡Vamos! ¡Vamos hasta la hueva! ¡Llevo! 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 Ahorita eres esquitichun porque son variaciones Son variaciones No mano es que tú has dicho Es que se releva mano He dicho relevo Él no puede relevar porque porque no tiene tiempo Y bueno... Así puede eso Uno cuando es uno solo Pero se releva En la anterior batalla eran dos tenía que repetirse uno sí o sí claro pero está bien claro pero está bien quien empieza ¿quién empieza? ¿quién empieza? ¡Dale, mano! ¡Dale, dale! ¡Se lo damos, se lo damos! ¡3, 2, 2, 2 que me va a representar este tarado si solamente quiere ganar chupándosela al jurado yo chupo y para ese argumento te alcanza inicie con un detrujillo porque Ghost te dejó su ectoplasma sí, ectoplasma, perro, esto es plasma yo lo estoy haciendo, yo rapeo con el alma, como que yo soy perro y tú está mal, tú escuchas esa voz preciosa, quítate ese bozal sí, ¿sabes por qué? ese bozal no es de roer, porque esto evita que vaya a morder es de roer, oye neto, es ronsoco o dejo el ron seco sí, yao, este rapero no es sabio eso no es ron seco, skinny toma ron cartabio oye, carnal, creerme ignorante me hace aprender más sí, ¿sabes qué? para mí la ignorancia que le chupes al jurado solamente demuestra tu falta de confianza no es eso en este parque, pero lo respeto acepto que era ignorante no, pero yo le tiré a monarca y pensé que cambiaría pero por lo visto está más tóxico cada día te salvas del juego monarca ahora solamente no es hielo no, pero ten cuidado con el de pimentel no hables de juego que acabas de caer en él eres de pimentel man hoy vas a salir de la competencia como está saliendo tu mar como está saliendo tu mar y yo le dije a mi mujer ya vengo me voy a tomar patrañas pero es tu hija la que ahora lo extraña no, 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 no atención, atención vamos taxi el del jurado ya saben hermano ya saben hermano apoyando para que nos lleguen al parque ya saben todos los amigos Monarcas 6 en el parque Villa Consolación a las 5 de la tarde con el taxi interna de clase para el del jurado os diré la voces tres dos 1 Terminó Ventisco Empieza Ventisco Cuatro salidas Cuatro por cuatro libre Cuatro libre Cuatro salidas Se lo damos en 3, 2, 1 Me avergüenzo de ustedes Porque pudieron batallar Eligiendo a el Trujillano Para representar Y están haciendo mal No deberían llamarse chicle Ya nos avergüenzan la ciudad Pero él no es de chiclellano El es de Trujillo Si no sabe claro Los chicos sencillos Y ahora pego claro Con el mismo brillo Le atacas a él Le atras haciendo de pillo Primero dijo que era de Pimentel ¿Quién miente? Tú o él Por las puras es que bajas No sabe dónde vive No sabe pa' quién trabaja Y no es Pimentel Y miente Tú o él Pero nunca más cruel Mi hermano Tú quieres darme residencia Pero yo tengo el él En el freestyle Acabo de ponerte el pie Si por la vida que llevas Se llama más cruel En verdad debería ser más gay Mi hermano Este es Gil Yo soy Macruel Y es Macruel a debil Raperos conmigo Eres Gil Quieres hablar de Rusia Pero te gusta cuando caigo Cual misil Ay cabrón Lo que yo hago Es meterle duro En improvisación Esto es la de ti del maricón Porque negros con blancos Están a tu alrededor Negros con blancos Están a mi alrededor Y más negros existen Como los negros del Bronx Loco Yo rapeo en esta situación Vine a partirle el fruto Y el melón Tiempo Batería Fuerte aplausa Batería Fuerte aplausa Para la gente Que he jurado Aquí ven En 3, 2, 1 Tiempo ¡Adiós!